Zahid, menciona dos canciones de Trending Topic. ¡Ay, qué brusco! ¡Me oriné! ¡Me acabo de orinar ahorita! ¡De miedo vamos a... Vamos, vamos a ver... Vamos a ver la repetición de Zahid. Vamos a ver la repetición de Zahid. ¡Ve la cara de Zahid! Señor, vea la cara de Zahid, es buenísima esa cara. Me ve la cara de Zahid. ¡Ay, qué brusco! ¡No! Es que la dejaron ir. Es que gritó... ¡No! ¡No! ¡No!